Unidad de bendito Dios, muy bien, vamos a cantar los preciosos coros Quimbochig palawan y macha van a ponerse de pie Como decía nuestro hermano coordinador Buena hora, vamos a escuchar la palabra de Dios Y utzna hermanos, utz kajatao tigre señor Buena hora porque Iglesias como Panuiki que ya na tiempo Diez de la noche, diez y media Ya todo, ya están cabeceando ahí, ya no escuchan palabra de Dios Mejor que se deje el tiempo a buena hora Lo que es la bendita palabra del Señor Vamos a cantar unos coros Después de los coros viene palabra de Dios Amén Utzir kajatao es el alimento espiritual en nuestra vida Sin la palabra de Dios hermanos Yo sé que no podemos vivir No podemos caminar No podemos hacer nada En las manos de Dios Cuando coro utz higre katad Arekju anguiar En nuestra vida espiritual Rishkul naqnachis Te calcan ojo momento Que callan o kigre señor Con gozo Y con toda libertad Mientras que la uqan at utz Ya yo kigre señor Tan lo perculto Cojo la uqan Katakik Ay o kigre señor Utz la ab Van aplaudir Y alabanza delanda en la presencia de Dios Muy bien Vamos a cantar los preciosos coros Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos Y concentre su mente Su corazón Los peligro Concentillos Ad pię Stan En la presencia de Grid Dóndeused Y etc En la presencia de vidénicio Y en la presencia de unlocked El hältá El branding Des footings Dónde Elbeystor Dónde El Desde el Eso vamos, 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 iglesia levanta tu voz Levanta tu voz Plática con tu amado rey Hecarachi, hecarachi, trurachi, trurachi Ya hay la libertad del Espíritu Santo Que va a tocar la guanima Utserera chiri xokokik Utserera chiri xokku ya libertad Eso más, 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 más El que te viso ni que te cobraron un chalim Que me consuelo para que este mar Antes te gané que te darás la sanidad Y me hagan la sanidad Y cuyo te gané un chalim Coye abuja, 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 abuja Coye abuja, 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 abuja Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Chau, abuja, 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 abu Mi padre es un rey muy rico Mi padre Él tiene jabonales y pensó su piel Su oro de amante no puedo contar Su oro de amante no puedo contar Su oro de amante no puedo contar Soy la hija de un rey La hija de un rey Con grito me digo soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con grito me digo soy la hija de un rey Y cantar que tú vas a valorar Quizás tu misma familia, tus vecinos que han visitado Te han buscado Te recuerdas a Dios, te ama El hijo de Dios, mi buen salvación El mundo viviendo muy pobre es mi Dios Hoy reina la gloria cubierta de honor Con grito me digo soy la hija de un rey Hoy reina la gloria cubierta de honor Hoy reina la gloria cubierta de honor Soy la hija de un rey Soy la hija de un rey Con Cristo bendito, soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito, soy la hija de un rey Hermanos y hermanas, no te sientas triste, no te sientas solo sola, Dios está contigo Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu veras Por tu veras Por tu veras Chichichotlí 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 Chichichichotlí 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 Tiene poder para que tú, tiene poder Tiene poder para salvar, tiene poder para salvar Tiene poder para salvar, tiene poder 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 Tiene poder Tiene poder para salvar, tiene poder Tiene poder para salvar, tiene poder Tiene poder para salvar, tiene poder Tiene poder, 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 tiene poder 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 Poder, tiene poder Tiene poder Juego Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder, 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 tiene poder